Si eres una chica y has nacido día 15, ta 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 ta, y ojo, si también el 15 está en tu estrellita, yo cuando hago la consulta, abro la estrellita y digo, uy, por aquí anda una estrella. ¿Por qué 15 es un arcano de demonio? Suena, ¿cómo suena? Que rechina, ¿verdad? Pero realmente es mucha energía sexual. ¿Qué ocurre a estas mujeres? Sobre los hombres diré al final de este vídeo. El caso que si hay arcano 15, sí, es obvio que la suma es un 6 y es amor, es belleza, hay que aprender a amarse. Pero 15 es mucho imán, este, brutal, este imán que atrapa. Yo tengo 15 donde está, digamos, mi realización y mi error de las anteriores, mis reencarnaciones, era error 15, que no lo aprobé. Digamos, era o bien pisaba las cabezas o bien era muy niña buena, está demasiado buena y que me doblaba demasiado. Es decir, podemos estar o arriba o abajo, lo ideal es estar en el medio. Es lo que buscamos en la consulta y os enseño cuál es el camino en el medio. Pues mirad, si vosotros habéis nacido día 15, hay que sacar a esta mujer que va dentro, llena de imán, de sexualidad y desbloquear la energía sexual. ¿Cómo se hace? Es obvio que necesita cada mujer, hay que abrir más su fecha de nacimiento, mirar otras cifras, pero de entrada todas las cosas relacionadas con el cuerpo es lo vuestro. Es decir, cuidar vuestro cuerpo, cuidar vuestra imagen, amar a vuestro cuerpo es sumamente importante. Empezar a decir no, para no ser esta chica buena que te vienen y se cuelgan todos encima y tú ahí y te doblas. No lo hagas, di no cuando no quieres. Cuando el hombre te trata mal, también que sepas parar al hombre en seco, decir, conmigo así no se puede. Porque tienes mucho potencial, tienes mucho magnetismo. Para los 15, lo ideal es escena, ser modelos, ser aquellos que transmiten algo, que cantan, que bailan, que se visten bien, que van por la pasarela mostrando el amor y cuidado de su propio cuerpo. Es la imagen y magnetismo que tienen estas mujeres. Y el tema de relaciones, cuando yo abro la estrella y miro relaciones y si hay este arcano de 15, yo doy instrucciones. Una de ellas es lo que os acabo de decir. Y, por ejemplo, hay hombres que también pueden tener este arcano 15 y mirar cómo hace la jugada. Si se trata de una mujer con este arcano 15, la mujer, si está bloqueada, ella en la cama se encoge y dice, uy, esto no lo puedo experimentar, uy, aquí ya no puedo, aquí estar así disfrutando. No, yo soy una chica buena y por dentro está que rivienta, porque el arcano 15 es mucha energía sexual. Sin embargo, el hombre con este arcano es todo contrario. Le gustan mucho las mujeres y va por ahí y con esta y con otra y por aquí. Y yo digo, abro la fecha de nacimiento y digo, te gustan las mujeres. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Porque no todos tienen arcano 15 en relaciones. No todos hombres tienen este, digamos, sin parar, ir probando, ir siendo. Porque para ellos es como está probado desde su infancia, desde la educación. Y para las mujeres no tanto, es obvio. Entonces las chicas lo que tenemos que hacer, si tenemos estos arcanos, es atrevernos, sanarnos, es obvio. Hay que ser sensual, nunca jamás vulgar. Yo no os estoy diciendo que vuestro escote se tiene que ir hasta el ombligo o que tenéis que enseñar caminando todo el, digamos, todo el culo. No se trata de eso. Se trata de insinuar, se trata de ser sensuales, cuidar cuerpo, cuidar imagen. Ser esta mujer que llama atención, pero que quita el hipo, pero en formato de provocativo. Yo te provoco, yo te provoco. No te estoy haciendo algo que te va a sentar mal. Es decir, no estoy pisando las cabezas, no estoy mostrando más de lo que debo, pero yo estoy insinuando, te estoy provocando. El arcano 15 es provocador. Él saca lo bueno y lo malo de otras personas. Fijaros, la emoción que produce el arcano 15, fijaros, hay cantantes que tienen esta cifra, que nacen día 15. Averiguar, mirad, los cantantes más famosos, los que desbordan, los modelos, etc. Tienen en su fecha el 15. Pues hay canciones que remueven las tripas, para mal o para bien. ¿Veis? Esto es lo que hace el arcano 15. Remueve, o saca el amor, o saca el odio. Pero es una fórmula sanadora, porque cuando una persona con este potencial va hacia las masas y no se esconde, hace que las masas se sanan. Yo ahora mismo, algunas mujeres o hombres, produzco este rechazo. Me empiezan a criticar. Y este es el arcano 15 que está en marcha, sacando estas emociones. Y la mejor práctica para todos estos que estáis tan negativos conmigo, es agradecerme que os acabo de sanar. ¿Cómo os suena? ¿Por qué? Al sacar estas emociones vuestras acumuladas, y yo soy un detonante, he hecho. Y se ha reventado lo vuestro, se ha explotado vuestro cerebro. No me aguantáis, no aguantáis mis fotos, no me aguantáis como me he visto, como me he pintado, como no sé qué. Y todo eso, y ya se ha vomitado uno. Habéis vomitado y habéis liberado. Ahora agradecer, esta es vuestra sanación. En un papelito agradecer y decir, Antonina, gracias, que me has provocado esta ira, que yo te daría cachitadas si podría, pero, como es imposible, pero me acabas de sanar. Gracias. Y esta es vuestra sanación. Y esta es mi misión. ¿Qué os parece? Bendiciones, gente bella, y nos vemos pronto. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.